Nos encontramos aquí con uno de los compañeros que van a hacer hoy una labor en el municipio de Bello, en una escuela. ¿De qué se trata? Vamos para la escuelita de Cierta de Abraza, es un asentamiento en la parte alta de Bello, la Nueva Jerusalén. Es una escuelita con unas condiciones que mejor ni mencionar. Niños muy necesitados, vamos a llevarles esquí para el invierno. Botica pantanera, medias, talquito, vamos a llevarles una brigada de salud visual, una brigada de peluquería, vamos a llevar circo, mago, en fin, vamos a llevarle un poquito de felicidad a los niños. ¿Y quiénes son ustedes? Águilas de Acero MTB, La Magia de la Bici, Cateja Cuartas. Cateja, ¿cómo es que llamas tu grupo? Cateja. Un saludo para los grupos de MTB de Antioquia. Claro que sí, grupos de MTB de Antioquia, saludos. Freddy a dos ruedas, excelente labor en el sur de la ciudad. Saludos para todos.